Marisa Paredes, cuéntanos tus primeras impresiones en el estreno del mundo entero, ¿qué te ha parecido? Me encanta, me parece, o sea, la interpretación de Lolles a mí me parece que es de lo mejor que ha hecho en su vida Lolles. Está tan verdad, tan auténtica, tan real. Yo además conocía el personaje que ella interpreta y, vamos, la ha clavado, o sea, pero clavarla, además con toda su alma, con toda su emoción, con todo... Verdaderamente ha habido momentos, ¿no?, que la veía yo, la señora, pero la veía, o sea, era algo de decir, bueno, ¿cómo ha podido captarla de esa manera sin haberla conocido? Pues yo la conocía, ¿no? Entonces, bueno, se ve que ha encontrado todo lo que tenía dentro para sacarlo y se lo ha dado, realmente se lo ha dado, lo ha dado todo y está muy bien el trabajo. Y creo que Julián tiene mucho talento, se le ha visto, yo le conozco también desde que empezó, que hace muy poco, o sea, pero siempre... Pensé y cuando nos encontramos con Lola la primera vez, las dos juntas, con él, me dijo, ya sé que le conoces, yo dije, antes que tú, las dos como muy madrinas, ¿no? Me dijo, tiene mucho talento, seguro, vamos a hacer algo, sí, sí, ella me dijo, yo lo que pueda, en cuanto pueda. Y aquí está, es una estupenda película y, bueno, tiene que haber más gente, ¿no? Lo digo, lo digo. El mundo entero, con Loles León y dirigido por Julián Quintanilla, ¿sí? Os esperamos. Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí no me tienes por qué decir nada. Pues te voy a decir más y que sentar el mundo entero. Ay, Julito, ay, Julito, cariño mío, que ya sé lo que te voy a pedir para este año.